... ...hacer visible el trabajo de la enfermera... ...ese es el objetivo de la campaña que el sindicato de enfermería, SATSE... ...ha iniciado hoy a través de los medios de comunicación... ...y cómo se va a conseguir, pues a través de estas pegatinas... ...en las que se puede leer el lema Soy Enfermera. Simplemente se trata de una serie de actividades... ...en donde queremos que la enfermera y que el enfermero se haga ver... ...se haga ver, no porque no se vea, que se ve todos los días... ...porque está en los puestos de trabajo y en los ámbitos sanitarios... ...sino porque no se le reconoce, o sea, no se le visualiza bien. Que se les vea y que su trabajo se conozca en profundidad... ...a día de hoy los servicios sanitarios están compuestos... ...por una compleja estructura de poder capaz de confundir a los pacientes... ...de manera que no sepan quién es realmente la persona... ...que se encarga de los cuidados diarios. Además, con todo el orgullo exponemos y enseñamos... ...de que somos enfermeras o somos enfermeros... ...que además tenemos un papel muy importante... ...en el desarrollo de la sanidad, en el desarrollo de la salud... ...de las poblaciones y desde luego en el ahorro económico... ...incluso en estos momentos de crisis. Los enfermos crónicos, por ejemplo, suponen un tercio de la población española... ...y representan un coste de 17.000 euros por persona... ...si concentran más de cinco dolencias. Una persona sana supone un desembolso para el sistema sanitario... ...de sólo 1.000 euros. A estas cifras, el sector de la enfermería se presenta... ...como un colectivo crucial para prevenir adicciones... ...que desembocan en una patología crónica. Todo está enlazado, el número adecuado de profesionales... ...garantiza la calidad y la seguridad de la atención... ...de los usuarios en el ámbito sanitario allá donde quiera atenderse. La enfermería tiene además un papel de control del gasto farmacéutico... ...concretamente el 22% del total del coste sanitario. Por este motivo, la administración que los profesionales hagan del material... ...como gasas, pañales o apósitos es crucial en el ahorro de la administración. En estos momentos de crisis deben contar con la aportación del producto enfermero... ...porque ya que España dedicó en su momento el 8,5% del PIB en sanidad en el 2007... ...ahora estamos pasando a un 6,5% del PIB, se ha rebajado el PIB. El gasto en cambio efectivamente sigue creciendo. Para mostrar a los ciudadanos la importancia de las enfermeras y enfermeros... ...en asistencia sanitaria, el sindicato celebrará mañana el Día Internacional de la Enfermería... ...con una pegatina de herida al uniforme. ¡Qué mejor momento para hacerse ver!